Porque resulta que ahora la gente está criticando a Brigitte Bozzo por usar el día de ayer la gabardina que vimos que Gala Montes usó anteriormente en la Casa de los Famosos y también en la entrevista que hizo con Adela, pues que era ropa que le había mandado Lau, la stylist, y luego pues justamente cuando regresó la ropa y se hizo muy viral este tema, pues se veía ahí que se regresaba esa gabardina. Vamos con la imagen, Chimino. Miren, esta es la foto que hizo pública Laura de cómo me deja las cosas y que no sé qué. Y pues resulta que Brigitte subió estas historias con la gabardina puesta, ¿no? Y obviamente pues con la stylist, o sea. Y pues hacen la comparación de que es la misma gabardina que traía Gala Montes cuando usó este gran outfit dentro de la casa y después lo usó para otra entrevista, otras entrevistas, pues. Y la gente está diciendo, ¿pero por qué Brigitte sube la foto o se pone la gabardina de Gala? O sea, ya de verdad, cualquier cosa. ¿Pero por qué Brigitte se está tomando fotos en el espejo? ¿Pero por qué Brigitte? O sea, ya de verdad están inventando cosas para afunar a la Brigitte y sinceramente vénganse para acá, Chimino. ¿Cuántas artistas no usan lo mismo? Yo, para empezar, yo voy a decir algo. Sí se equivocó Brigitte en el momento en el que se metió en el pleito que no le llamaba, o sea, que ella no tenía vela en el entierro y se metió. Sí, ahí la regó, la neta sí la regó. No tenía que haber dicho nada, mejor se hubiera quedado callada. Hubiera dicho, este es pleito de ustedes, arreglen ustedes, no me metan porque es algo laboral y no personal. Este, y aparte, pues conflicto de intereses, ¿no? Las dos las quiero mucho y bla, bla, bla. Pero ya tanto como para estar ahí, este, tratando de afunarla de cualquier cosa, pues me parece ya muy absurdo porque, a ver, para empezar, miles, miles de famosos usan la misma ropa porque a veces es del foro, no la usó en la temporada, bueno, ustedes tal vez no se enteraron porque no vieron la temporada de Telemundo cuando entró esta Geraldine Bazana a la casa y decían, ay, fue el vestido que usó Madison y que no, sí, pues sí es el mismo vestido. Literal les hacen arreglos de, ay, Michelle, oye, trae esta blusa, el día de mañana la traigo yo, pero no va a traer esta manga. Como March, ¿no? Ajá. El mismo vestido, lo volví a arreglar miles de veces. O, ay, no, bueno, a ti te quedó un poquito más, déjale, jalo acá. Hay un mollito aquí con lo que te sobró, ¿no? O le ajusto la medida, la talla. Y aparte, no me vengan con cosas. Para empezar, ¿quién de aquí? Y yo, sí, muchas veces le he pedido a la Vicky vestidos prestados para una fiesta. Sí. O sea, va porque, pero como, ¿por qué Brigitte usaría la gabardina de Gala? Pues porque así pasa, güey. Pues yo también he prestado muchas veces mi ropa y Vicky me ha prestado vestidos y, ¿qué tiene? O sea, ¿y qué tiene? Porque seguramente esta morra tiene como un showroom ya armado ahí de lo que yo utilice. Y, pues, lo va a usar. Y, pues, si ya se lo dieron, pues, güey, y si lo quería usar, que lo use. O sea, sinceramente se están peleando por una tontería porque no es como que haya dicho en el video. Ay, mira, Gala, tú no la quisiste, me la pongo yo. No. Subió una historia, una foto, y ya. Es lo único que hizo. Entonces, sí creo que la gente está exagerando un poco con el tema de estar queriendo funar a Brigitte porque ya cualquier cosa que haga no les está pareciendo. O sea, independientemente si la regó o no la regó, también digo, pues, si la van a estar criticando o funando o lo que sea, pues, que sea con un fundamento, pues, válido. Sinceramente esto de porque trae la misma ropa y ya, me parece, pues, muy poco inteligente de su parte, honestamente. Pero, bueno, yo creo que no va más allá de eso. De hecho, ahorita vamos a hablar de cómo, si esta amistad sigue o no sigue. Ustedes, como siempre, porque aparte desde la casa, cuando ellas se peleaban, como decíamos, como hermanas. O sea, también tu hermana te agarra tu ropa y tú le prestas y te presta ropa y todo. Como hermanas, en la casa también se peleaban todo el tiempo y desde aquí afuera la gente, los fandoms ya estaban tirándose unos contra dos. No, que no la defendió, no, pero que fulanita, no. Y ellas al ratito ya se contentaban y ya. O sea, dejen de querer que todo sea blanco o negro. O sea, sí se van a pelear a veces porque así son las amistades, güey. Porque a veces tienes discusiones, peleas, mensas y te reconcilias y punto. Y sigue y ya, a lo que viene y ya. O sea, dejen de querer hacer pleito donde no hay. Dejen de querer controlar también o manipular a la gente de... No, pero es que mira, mira cómo se sonrió cuando se puso la gabardina. No, o sea, ya relájense un buen porque al final de cuentas van a quedar con cara de payasos y con el... haciendo chile con el rabo. Cuando vean que Brigitte y Gala a lo mejor se reconcilian y ya. O sea, lo dejan como, ay, ya, güey, ya pasó y punto, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Ustedes recuerden dejar aquí su bonita opinión. También recuerden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Córtale y chmina.